El programa MP3 Test es un sencillo y efectivo programa con el cual podremos comprobar el estado de nuestros archivos MP3 y su condición, si están dañados o no. Para ello solo ocupas instalar el programa y seleccionar la carpeta donde tenemos los archivos y darle iniciar y ahí nos irá indicando si los archivos tienen errores o no. Esperamos que esta información te haya sido de ayuda.